TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Porque las ganas de crecer también se alimentan, participa en Fondo Vecino de AgroSúper. Este fondo yo creo que ayuda mucho a todos los vecinos de todos los sectores. El proyecto ya es un mejoramiento completo para la sede. Nos ayuda a poder revisar el verdadero uso que tiene nuestro acopio de residuos domiciliarios. Anímate y postula hasta el 5 de junio en www.fondovecino.cl Podrás optar a financiamiento para tu proyecto en la línea de emprendimiento. En conmemoración del Día de las Glorias Navales, este viernes 21 de mayo, el Cuerpo de Bomberos de San Vicente, en conjunto con funcionarios municipales, en representación del alcalde Jaime González, en conmemoración del Día de las Glorias Navales, rindieron un homenaje en su día en el busto, ubicado en la plazuela Arturo Prat. Desafortunadamente, la pandemia actual impidió por segundo año consecutivo la realización del tradicional desfile de fuerzas vivas en la comuna. Por lo que se espera que en el próximo año se pueda llevar a cabo esta ceremonia que se convertía en una oportunidad de encuentro entre familias y amigos, quienes esperaban con ansias ver desfilar a las comunidades educativas, entre otras instituciones sanbizantanas. En esta oportunidad, el Cuerpo de Bomberos rindió homenaje al busto de Arturo Prat. Sí, bueno, como es tradición, Bomberos, el Cuerpo de Bomberos de San Vicente siempre ha estado presente en los aniversarios de las Glorias Navales. La verdad que para nosotros es un privilegio participar y hoy día en realidad nos dan nostalgia porque somos tan poquitos, pero bueno, las circunstancias se lo ameritan y hemos venido en un grupo muy reducido a entregarle nuestro homenaje a nuestra Glorias Navales y en un sentido, a empezarle el agradecimiento por lo que ellos hicieron por nuestro país. Así que contento, satisfecho y orgulloso de este nuevo aniversario y de haber podido, como Cuerpo de Bomberos, haber podido participar de él. Así que muy agradecido a todos los que participaron y a las autoridades también que los acompañaron. Hoy día, 21 de mayo, conmemoramos un nuevo aniversario de las Glorias Navales, del combate naval de Iquique y tradicionalmente, como es de costumbre, el Cuerpo de Bomberos de San Vicente ha efectuado un hermoso homenaje a nuestro héroe Arturo Prat y ante eso, nosotros como municipio y en lo personal en representación de nuestro alcalde Jaime González Ramírez hemos estado presentes apoyando este acto cultural, tradicional, histórico que se realiza todos los años en nuestra comuna. Nuestra idea fundamental como institucionalidad pública es seguir apoyando el desarrollo de la cultura, el patrimonio y el desarrollo del devenir histórico, por un lado, y por otro también apoyar firmemente a nuestro Cuerpo de Bomberos en lo que respecta a proyectos y acciones conjuntas para afrontar emergencias y otras acciones que vengan. Así que muy contentos por estar acá hoy día. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17, y sábados de 9 a 14 horas. Porque las ganas de crecer también se alimentan, participa en Fondo Vecino de AgroSuper. Este fondo yo creo que ayuda mucho a todos los vecinos de todos los sectores. El proyecto ya es un mejoramiento completo para la sede. Nos ayuda a poder revisar el verdadero uso que tiene nuestro acopio de residuos domiciliarios. Anímate y postula hasta el 5 de junio en www.fondovecino.cl Podrás optar a financiamiento para tu proyecto en la línea de emprendimiento.